El viernes decíamos, bueno, arrancábamos septiembre y por lo general ya hace mucho tiempo decimos arrancamos un mes y cuando arrancamos un mes vienen con aumentos, lamentablemente, en distintos rubros, ¿no? Porque hablamos de la tarifa de luz, de hecho, llegaban mensajes diciéndonos, chicos, hablen del tema del aumento de luz. Sí, hablamos de todos los aumentos. Sí, tema de aumento de luz, taxis, remises, hablamos de telefonía, plataforma para ver algún tipo de televisión, de streaming. Bueno, por nombrar algunos rubros, son muchos más también. Bueno, entonces, vamos a escuchar a la gente porque está bueno poder consultarle a ustedes de qué manera hacen para poder llegar a fin de mes. Claro, cómo se las rebuscan, los malabares para llegar a fin de mes cuando todo aumenta, nada alcanza, ¿no? A ver, lo escuchamos. Bastante duro y haciendo mucha economía. Por ejemplo, hoy vine y llevo lo básico para este fin de semana y, bueno, esperando poder tener para comprar solamente lo básico. Se hace mucha economía en la casa. Uno empieza a restringir, ¿en su caso por dónde empieza a recortar gastos? Nosotros, yo restrinjo siempre, yo restrinjo siempre porque yo no tengo trabajo. Y cuido a mi mamá y, si bien mi esposo también es jubilado, mi mamá, pero es muy poquito y tratamos de estirarlo lo que más podemos. ¿Dónde ha notado los mayores aumentos, por ejemplo? El azúcar se ha ido a las nubes. Aumento no alcanza la plata. Trabajo 15 días, 15 horas al día por 5 mil pesos y no llevo. Porque empieza el nuevo mes y, como viene pasando, sube todo. Ahora la tarifa de electricidad, taxi, remis, servicios. Todo, sube todo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se la rebusca a uno? Y yo, por ejemplo, vivo el día al día. Día ganado y lo gasto todo. Y la verdad es que está costando un montón. En mi casa, mis papás, sube todo, no suben los sueldos. Difícil. ¿Cómo se organiza la economía familiar? Porque uno va priorizando y recortando gastos. Y eso. Lo principal es recortar gastos. Lo que antes podíamos hacer, salir a comer o algún gustito que nos podíamos dar. Ahora ya no. Y, bueno, dividirnos entre mi hermano, mis papás, yo. Y, bueno, mal. Además, muy cara la luz. ¿Cómo hacen, digamos? ¿Cómo tratan de ingeniárselas para llegar a fin de mes? Y no, ahorramos. No nos queda otra. Lo notan diariamente más complicado. Sí, muy.